Isaac Newton nació en Worcesterfield, Reino de Inglaterra, el 25 de diciembre de 1642, el calendario juliano, o el 4 de enero de 1643, el calendario gregoriano. Y no hay el 20 de marzo, el calendario juliano, que sería el 31 de marzo de 1727, el calendario gregoriano, en Houston, Londres, Inglaterra. Isaac Newton es uno de los más grandes genios que ha existido, y su obra determina la culminación de la revolución científica y da paso al surgimiento de la evidencia moderna durante la Edad Media, moderna y temprana, asociada con los siglos XVI y XVII, en que las nuevas ideas y conocimientos en física, astronomía, química, biología, así como la anatomía humana, transformarían las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza, y dio centenas bases en la ciencia moderna. Isaac Newton estudió en el colegio de King's College, en donde estudió en latín algo de griego y lo básico de geometría y aritmética a nivel primario. Los estudios básicos de primaria sobre matemáticas y filosofía natural los escribió en latín, parte importante en su vida como científico, ya que pudo comunicarse y entender a los grandes descubrimientos de la ciencia. Newton, a los 18 años, ingresó a la Universidad de Cambridge, se graduó en el King's College durante sus estudios, y su vida profesional leyó a Kepler, John Wallis, Biet, Shotton, Robert Hooke, entre otros. Newton escribió el que se considera el libro más importante de la historia de la ciencia, Philosophiae Naturalis Principiae Mathematica, o sea, principios matemáticos de la filosofía natural, el que la publicó el 5 de julio de 1687. En esta obra, Newton plasma su descubrimiento sobre mecánica y cálculos matemáticos. Los tres libros contienen los fundamentos de la física y la astronomía, escritos en el lenguaje de la geometría pura. En el campo de la mecánica, se copiló los descubrimientos de Galileo y anunció sus tres leyes del movimiento, en donde redujo las fuerzas gravitacionales de la Tierra, la Luna, y de igual forma generalizó esta ley en todos los cuerpos del universo. En su libro, Newton define materia, cantidad de movimiento, fuerza aplicada, fuerza centrífuga, cantidad de aceleración, entre otros conceptos. Señala la cantidad de movimiento como la medida surgida de la velocidad y cantidad de la materia. Señala la importancia del tiempo y del espacio absoluto. Newton decía, será conveniente distinguir de un movimiento absoluto a un relativo, lo verdadero y lo aparente, lo matemático y lo vulgar. En sí, Newton crea sus seis leyes del movimiento, también conocidas como la dinámica o leyes de Newton. Si al hablar de movimientos, masas, aceleraciones, desplazamientos verdaderos o aparentes, no podemos ir aplicando a la movilidad de esta gran metrópoli, que es un desplazamiento de masas, ya sea de materiales, productos, agrícolas, materias primas o personas, entre otros miles de elementos, ha generado un colapso en el desplazamiento que los técnicos llaman viabilidad. La Secretaría de Movilidad es la responsable del Estado. Parece que solo le interesa hacer una secretaría recaudatoria, ya que la ingeniería bien está reprobada. Son cientos de zonas en la ciudad en que la movilidad es relativa o nula. ¿Y qué decir de los ingresos carreteros a la ciudad? Antes había horas pico, ya había casi todo el día. El caos se presenta, no hay un choque o un accidente, o simple y sencillamente no puede uno circular. Otro tema es la incapacidad de la Secretaría de Movilidad para hacer y respetar los reglamentos, ya que los grupos de poder, como pueden ser las cámaras de comercio, de la construcción, del transporte, alguna otra, le tienen bien tomada la medida a las autoridades viales. Es normal ver que los camiones o trailes de carga no respetan ni carriles, ni peso, y en ocasiones ni velocidad, en todas las avenidas de ingresos, como es el caso de López Mateo Sur. Esta avenida, tanto su estructura, se quitó un camellón, se hizo un recubrimiento nuevo, y se puso concreto hidráulico para hacerla una vía rápida. Y el costo fue importante. Pero sin esa idea no cumplió, ya que la Secretaría de Movilidad redujo la velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, y lo peor de los usuarios es que en lugar de utilizarla, la convirtieron, no me había bastante lenta. Ah, pero lo primero no fue actualizar la señalética, ya que es confusa. En espacios muy cortos, aparecen señales de 80 kilómetros por hora, y a unos metros 60 kilómetros por hora. Lo que sí se instaló fueron las cámaras de sotifracción, donde el tema es bastante discutido, ya que no existe una ley que lo justifique en una forma muy específica. También vemos por todas las avenidas de ingreso a nuestra metrópolis, los salios de doble caja, llamados pulvar, otras por camiones con remolques. La moda oficial mexicana, NOM 012, Secretaría de Comunicación y Transporte, 2, guión 208, señala peso, dimensiones máximas, que transitan en las carreteras federales. Y señala, entre otras obligaciones de esta ley, que su habilidad máxima será de 80 kilómetros por hora, o menor cuando lo señale. Que circulen con un mínimo de 100 metros entre un vehículo pesado y otro. En relación al peso, que es la fuerza que ejerce sobre el peso el vehículo debido a su masa en la grada terrestre, que señala el daño a pavimentos y puentes, así como la generación de problemas de tránsito. Y recordando a Sir Isaac Newton cuando decía que hay que distinguir un movimiento absoluto y uno relativo, lo verdadero y lo aparente, lo matemático y lo vulgar, la ciudad está siendo paralizada con tan brillantes ideas de los políticos y van desde las ciclovías, vías recreativas, diseño de calles, calles privadas, topes, semáforos, y todos tenemos que cambiar de un movimiento absoluto a un movimiento relativo. Lo verdadero es que la parálisis urbana se sigue incrementando y lo aparente genera cientos de justificaciones vulgares y no científicas o matemáticas. ¿Sabe usted cuántas horas de hombre se piden al día en esta gran ciudad? Y hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Doctor, y todo en gran medida por esta falta de planeación, de visión de parte de nuestras autoridades que han permitido que esta ciudad crezca pues de manera totalmente desproporcionada y desordenada además, doctor. Claro, o sea, hay que recordar que cada día se aprueban más racionamientos, más torres de departamentos, etcétera, y pues las calles no se amplían ni se modifican. Entonces, la política actual dice que las ciudades son para los peatones, entonces pues vamos haciendo toda la ciudad a 10 kilómetros por hora. O sea, y simple y sencillamente vamos a ver el caso. No hay que ser tan estrictos en relación a esto. Si hay una vía rápida, pues es para hacer una circulación más rápida para que la economía y el desarrollo pues se lleve a cabo. Claro. Si hacemos vías lentas, pues estamos simple y sencillamente en contra de un desarrollo armonizado. Totalmente de acuerdo, doctor. Como siempre, un gusto escucharle e interesante la reflexión. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias, muy buen día al doctor Antonio Gómez de Reina. Vamos a una pausa, estaremos de...